Hola a todos, me siento feliz de estar otra vez con vosotros para presentaros junto a Teresa un nuevo e ilusionante proyecto editorial. Una segunda novela sobre Grimpo que creo que atrapará al lector como ya lo hizo la primera parte del Camino Invisible. Mi intención al escribirla ha sido mantenerme fiel al personaje, de manera que continuara su historia en la búsqueda de la piedra filosofal con la misma esencia, con la misma ternura que palpitaba en la primera historia. Pero Grimpo es ahora más peligroso, más consciente, más astuto. Circunstancias que son necesarias en el enfrentamiento que se va a producir entre él y el inquisidor de Gostel. El conflicto es ahora mucho más latente y el inquisidor va a tener un protagonismo mucho más destacado en esta parte. También el escenario es diferente, pero es un escenario para mí fascinante, el París medieval, un París lleno de misterio y de connotaciones míticas y enigmáticas. Sin embargo, creo que la mayor aportación de esta historia está en los personajes, en el modo en que son creíbles y en el modo en que se implican en la aventura de Grimpo. Sobre todo el personaje, la bruja de la estirpe que sustitula la novela y que ya aparece en la portada diseñada por Judith de un modo tan maravilloso y que es un personaje lleno de misterio que creo que va a seducir extraordinariamente al lector. Y también dos jóvenes protagonistas, Sophie y Kylian, que van a aportar un dinamismo extraordinario a la acción que domina a lo largo de toda la trama. En definitiva, creo que tenemos un nuevo Grimpo que conserva el espíritu y la esencia que lo convirtieron con la ayuda de todo en un éxito internacional para lectores de todas las edades. Ojalá este Grimpo consiga alcanzar esas cotas tan extraordinarias. Gracias y hasta pronto.